Vamos a comenzar la segunda parte Si no recuerdo mal quedan 11 o 12 participantes Vamos con la primera que abre esta segunda ronda Y ya es Amparo Malí ¿Qué pasa, cariño? ¿De tibet? Bien Además, es súper enérgica, súper fuerte Ahí, ahí, ahí Y además es una tienda muy hermosa, muy guay Que te ha pesado todo Muy divertida, ¿verdad? Pero yo sí, me ha dado algo ya ¿Hoy con qué nos vas a sorprender? Pues hoy hay gente por ahí que desde la primera gala me está pidiendo fans que tengo por ahí que no han pedido talín ¡Qué guay! ¡De fan! ¡Y te hay que un club de fans! ¡Ja, ja, ja! Me hace mucha ilusión ¡Ja, ja, ja! Dalí te... ah, la de Pocano Corrita Por cierto, tengo que decirte que la semana pasada... Si luces... ...esupenda Gracias De verdad Muy correcta Hoy menos vos, pero... Gracias por ver ¿Cómo digas eso? Respirado que se da cuenta de él Yo ya que soy yo, sé que es de cuando también Por caliñez, ahora el sitio de la segunda ronda ¡Mucha suerte! ¿Qué nos encanta? Dalí ¡Un aplauso para Amparo! ¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Aplausos! 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 Allí se ve su burbuja, pita su burbuja de sonar latidos Allí se decolora, porque esta lavadora no distingue el tecido El se ve cueneta ya no se está, no se lamentan Las señas no deben morir Solante el se ve entre los que en su mando se lamentan No cuenas hagan la dolor para mí Sonidos de rojo, cojo, cojo, de donde acaba el premio A donde empieza el loco A donde acaba el loco a donde empieza el nada El nunca debes hacer conmigo y me lave y me da como si fuese una olla a estén Y es de la voz que va saliendo por la teresa Maldita luz de cada día Maldita luz de cada día El nunca debes hacer conmigo y me da como si fuese una olla a mi Maldita luz de cada día 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 Por eso Si te encarnas en cosas Cuando en la vida es mi fe Viva la defensa goza Que el vagamiento vuelva a ver Si te encarnas, encarné Vuelve a encarnas en ti Queremos que Dios se envidia Queremos que estés aquí Eugenio salvador Nare Vuelve a encarnar, 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 encarnar. Vuelve a encarnar, encarnar. Vuelve a encarnar, encarnar.